Hola que tal, bienvenidos a este vídeo y porque ustedes lo pidieron hoy iniciamos con una nueva sección que estamos seguros que les va a encantar se llama el tip experto y serán vídeos cortos pero con información muy valiosa sobre cómo sacarle más jugo a sus tarjetas de crédito, están listos? Has estado en una situación en la que quieres comprar un artículo en una tienda departamental digamos una pantalla y el vendedor te dice que tiene un descuento del 30% en un solo pago o 15% si decides pagarlo a 12 meses sin intereses y bueno pues tú como experto en tarjetas de crédito no tienes que elegir entre el descuento y los meses sin intereses, tú puedes tener los dos, si los dos como? bueno pues el secreto es tener una tarjeta que te ofrezca meses sin intereses de manera permanente y sin necesidad de que exista una promoción específica en el comercio de esta manera puedes decirle al vendedor que tomarás el 30% de descuento que te ofrece y al pagar con tu tarjeta con meses sin intereses permanentes vas a aprovechar también el financiamiento inteligente no? ahora lo más hermoso es que este tip aplica también para muchas otras compras fuertes como me merecías en gimnasios o colegiaturas pues generalmente en este tipo de cargos ofrece un descuento por pagar 6 meses o 12 meses por adelantado y al hacerlo con una tarjeta con meses sin intereses permanentes podrás obtener este descuento y también pagarlos a plazos no sabías que hay tarjetas que ofrecen este beneficio? pues si, cada vez hay más bancos que ofrecen meses sin intereses permanentes algunas tarjetas te las ofrecen en ciertas temporadas y tipos de gastos algunas se enfocan a los gastos de viajes y en el extranjero pero hay otras que te ayudan a financiar a meses cualquier compra a partir de un monto mínimo si tu tarjeta no te los ofrece puedes checar la lista de tarjetas que en nuestra opinión están en el top 5 de esta categoría haciendo clic en la liga que aparece en la descripción de este video o en esta chunche que está apareciendo ahora aquí bueno pues este fue el tip experto número 1 ¿tienes algún tip que tú utilices y que piensas debamos convertir en un video? pues compártelo y si eres el elegido bautizaremos el tip con tu nombre si eres nuevo en el canal no dejes de suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas los próximos consejos para ganar en el juego de las tarjetas de crédito y nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!